Foto, un splash, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company, la astrología también nos da indicios de cómo es esa persona que tanto nos atrae en el plano amoroso, pues pudiera ser que nos guíen para saber si realmente es una persona que nos conviene o que podemos hacer para mantener una relación estable, aunque cabe señalar que todas las personas somos distintas pero el horóscopo nos dará una idea si si nos conviene porque no queremos exponer nuestro corazón, foto, un splash, 12, Sagitario tiene un temperamento que podrá sacarte de tus casillas, y lo que te llama la atención de él es que suele ser muy atractivo y espontáneo pero definitivamente es considera el más infiel porque además son excelentes amantes y eso hace que siempre tenga compañía, así que mucho cuidado, 11, Aries el chico de este signo puede ser agresivo porque quiere tener la razón para todo y en todo. 12, Lo bueno que tiene es que besa muy bien y te hará reír todo el tiempo, pero debes estar consciente que es muy impulsivo y por lo mismo no te prometerá ser fiel, 10, Escorpión besa delicioso y es muy atrevido, lo importante es ganarte a su familia y tener respeto en su relación porque no dudarán en terminar. 11, Son hombres muy apasionados y ese mismo impulso los lleva a andar coqueteando, así que la fidelidad no es su fuerte. 9, Acuario es impredecible, pues nunca sabrás si te quiere más a ti o a su mascota. 11, Además va por la vida haciendo lo que se le da gana sin pensar en las consecuencias, si puedes vivir con eso, 12, Tendrás un buen amante que además se esfuerza mucho en el área profesional. 8, Libre y con un gran sentido del humor, romántico y creativo. 11, Suele comprometerse con su pareja pero cuidado porque cuando siente que ya hay interés o que lo descuidad, lo más seguro es que voltea a otro aunque por un lado evaluará si es lo que le conviene o no ya que busca estabilidad, y si otra mujer le da atención y estabilidad, no dudará en ser infiel. 7, Gémini su dualidad es algo que confunde demasiado pues de un momento a otro pueden pasar de estar súper tiernos a querer buscar alguna confrontación. Lo malo es que termina enamorándote con una sonrisa porque son coquetos por naturaleza pero si tiene una relación sabe comprometerse. 6, Cáncer son hombres sumamente atractivos y cautivan a cualquiera porque se mostrará muy romántico y tienen un gran deseo sexual. Puede ser tan creativo y cariñoso como tú se lo permitas. Lo malo viene cuando se entera de algún engaño porque es sumamente vengativo. 5, Leo resulta ser un hombre muy atractivo, apasionado y siempre positivo. Para mantener una buena relación debes procurar que siempre se sienta halagado. Llegará un momento en el cual sientas que es muy predecible, pero la ventaja es que esa monotonía no se debe a una tercera persona porque es fiel y cree en el amor verdadero. 4, Capricornio inteligente y sensual, una excelente combinación pero lo malo es que vive para trabajar así que una relación no es prioridad en su vida, definitivamente es muy poco probable que te sea infiel porque no tiene tiempo para eso, pero si quieres atención él no es buena opción. 3, Virgo los hombres de este signo buscan ser los que controlen la relación, que su palabra sea la última y cuando eso no pasa pierden la paciencia además no olvida y no perdona. Eso sí, puedes estar tranquila con él pues te será siempre fiel porque le da miedo que lo descubran. 2, Tauros su terquedad es su principal característica, eso mismo les permite alcanzar sus objetivos. 3, Tauros suelen ser fieles y por lo mismo habrá más de una persona que lo ande rondando porque es un hombre que desea una relación estable y si está contigo es porque realmente así lo desea. Y uno, Piscis el chico de este signo es el hombre ideal, pues es tan amoroso, divertido y apasionado que es algo que enamora a cualquiera. Pues además es muy comprometido con lo que quiere y nunca te sentirás decepcionada a su lado, siempre hará todo lo posible por hacerte feliz, lo único malo es que es muy ingenuo y cuando lo lastiman sufren demasiado, signos del zodiaco amor hombres fieles los hombres que más se comprometen en el amor pareja. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!